bueno llevo días pensando hacer este vídeo porque cada vez veo más personas con picor en la piel con dermatitis lo que se conoce en la calle como rash y lo que pasa es que es algo bien común tiene que ver con el estrés en estos momentos que estamos viviendo y desafortunadamente la gente hace todo lo contrario lo que se supone que hagan así que les voy a dar una guía para que se vayan orientando o si conocen a alguien con este tipo de problema que es tan común los puedan ayudar número uno deben de bañarse con un jabón que sea libre de fragancia y de colorante lo que dice gentle cleansers vienen líquidos y vienen en barras pueden buscarlos bajo la palabra hipoalergénicos o en inglés hypoallergenic que tienen pocas probabilidades de causar irritación o alergia porque tienen poquitos ingredientes hay marcas que yo le he mencionado varias veces que se pueden utilizar conocemos cetaphil cerrabee y ahora también estamos recomendando una marca que se llama la roche posee después les pongo por escrito para que puedan entender por si no entienden mi inglés entonces que otra cosa es importante la gente tiende a usar jabones fuertes antibacteriales hay uno bien famoso que no voy a mencionar que para esto lo que hace es que irrita más la piel y destruye más la barrera de la piel que ese es el problema cuando nos da picor por cualquier rash empiezan a rascarse y con las uñas van destruyendo esa barrera de la piel que es tan importante que nos protege del medio ambiente de químicos de virus de bacterias y hay que volver a repararla y no la pueden seguir destruyendo rascándose así que jabones suaves sin fragancia sin colorante no los antibacteriales para esas áreas donde hay rash lo otro importante es un solo baño al día la gente siente que se tiene que bañar más un solo baño al día es más que suficiente la forma que yo les puedo decir para que se acuerden es que traten su piel como unas nalguitas de un bebé recién nacido que le harías y que no le harías pues es exactamente lo mismo no lo lavaría con jabones fuerte un solo bañito al día con agua templada por favor no uses agua caliente es otro error bien común siente que tiene que usar agua caliente y no eso abre los capilares da más picor y empeora yo les explico a mis pacientes que estas dermatitis estos picores estos rash son un ciclo vicioso empiezan a rascarse sí porque les pica pero una vez se rascan daña más la barrera de la piel da más picor porque se libera histamina le echan agua caliente al colado los capilares se ensanchan llega más histamina es es como una bola de nieve es difícil explicarlo pero básicamente tratar esa piel como una nalguita de un bebé recién nacido un solo baño al día un bañito corto agua templada lo otro bien importante para lograr volver a recuperar la barrera de la piel es humectante inmediatamente después del baño no deben pasar tres minutos sales de tu bañito corto de más o menos tres a cinco minutos te secas puedes quedarte hasta un poco húmedo y entonces te aplicas el humectante en todo el cuerpo en todas las áreas que lo necesitan si después que tú sales de la ducha pasan tres minutos y todavía no te ha puesto el humectante pues mire ya la piel no lo absorbe tan bien y no hace el efecto tan bueno y ahí es cuando se sienten más empleo estado porque esa palabra me gusta en bien puertorriqueña empleo estado porque no lo absorbió bien la piel la piel versus ponérselo rapidito la piel lo absorbe y no se quedan absorbió no se sienten empleo entonces seguimos con la cuestión de rascarse es fácil decirlo es difícil hacerlo qué truquito pueden usar hielo pueden conseguir un ice pack un gel pack unos pitipoas en un ziploc unos hielos en un ziploc claro no peguen el hielo mucho tiempo directo a la piel porque te puedes quemar en una quemadura de frío puedes poner un papel toalla y entonces el ziploc lo de los pitipoas le quitas el agua pones los pitipoas en un ziploc y los metes en el freezer y lo bueno de eso es que se amoldan como son bolitas se amoldan al área donde tienes rash cuando rascas rompes la barrera de la piel y produces histamina tu piel produce histamina te va a picar más tienes que meterte esto en la cabeza tienes que pasarte el frío darle como un minuto cantar una canción respirar profundo y saber que no te puedes rascar debes de recortarte las uñas bien bajitas ayer vino una paciente yo le decía te tienes que bajar las uñas porque es bien probable que hasta dormida te recapa las tengo bien cortitas y las tenía larguísimas que para ella ya tenía las uñas cortísimas para mí eran larguísimas suficiente para literalmente sacarse los cantos sacarse los pedazos de piel que es lo que hace la gente cuando entran en este ciclo de desesperación así que hielo otra herramienta que nos ayuda a controlar el picor son las pastillas que usamos para la alergia que se llaman antihistamínicos los conocemos como si te claritín alegra y el benadryl para por la noche porque da un poquito de sueño preferimos los otros dimensiones porque no dan tanto sueño y te cubren 24 horas no debes usar perfumes no debes usar prendas en el área de la dermatitis o del rash debes utilizar ropa fresca preferiblemente de algodón nada de poliéster ni lana si el rash persiste debes considerar que tal vez alguno de los productos que has estado usando por años como los detergentes de ropa han desarrollado una alergia así que debes de buscar los que son hipoalergénicos los que no tienen fragancia no tienen colorantes no tienen químicos igual con las toallitas suavizantes los fabric softeners o no usarlos o buscar los que son para pieles sensitivas si la erupción y el picor que tienes no se va calmando en dos a tres días puede que tengas algo más serio como una infección tipo empético o una culebrilla si no te vas aliviando rápido debes llamar a tu dermatólogo o ir a sala de emergencia estoy haciendo estos vídeos porque sé que hay una escasez terrible de dermatólogos en puerto rico sólo somos más o menos 70 para tres millones de personas está bien difícil conseguir la cita estamos súper ocupados así que voy a seguir haciendo estos vídeos educativos para tratar de ayudar a mucha gente pero si no te vas aliviando rápido pues tienes que explicar llamar a la oficina del dermatólogo pero en general estos consejos que le di funcionan para todo tipo de trash eso es inflamación en la piel si no mejoras es porque tienes algo infeccioso probablemente alguna otra cosa recuerden la mayoría de las personas hacen todo lo opuesto y otra cosa no sé si les mencioné les encanta usar el alcoholado todavía se sigue usando y miren no tal vez es un alivio por un momentito pero después a la larga reseca la piel reseca y les empeora así que espero que les ayude espero que hayan entendido es difícil no rascarse cuando uno le pica pero es lo que tienen que hacer así que espero que les ayude y hasta la próxima no